¿Por qué? Porque si no van a salir, ¿no? Es sala de espera. Ya, muy bien. Aquí como les he explicado, en estos test psicotécnicos, encontrando la figura que no corresponde, tenemos una secuencia de imágenes gráficas, figuras que sean figuras geométricas o imágenes, que todos tienen una relación y hay uno, dos o tres que no guardan relación con las demás. A ver, en el ejemplo de aquí dice, ¿no? ¿Cuál de las siguientes figuras no corresponde al grupo? Analizamos. ¿Cómo es la característica, cómo son las características de las figuras que nos están mostrando? A ver, vemos que una de las patitas, ¿cómo es? Una de las patitas es pequeña y la otra es larga, ¿no? Su patita es bien larga, mira. Una es pequeña y una es larga. Ah, muy bien. Esta imagen está rotando, es como que se está moviendo. Ya, se mueve, pero no se voltea, se está moviendo, mira. Ah, ya, si es que yo a esta imagen, ah, la muevo hacia allá, un poquito hacia allá, nos va a quedar la imagen B, donde la patita ya no va a estar ahí, sino se desplaza un poquito hacia la izquierda. En este caso, ahí está, ¿no? Ahí está. Y la bolita azulito también sigue en el mismo lugar. Y la patita larguita se ha rodado. Ahora, en la imagen C es muy parecida a la imagen B, es igual. Ahora, la imagen D, la imagen D hay que dejarla para el final. A ver, la imagen E, E de enano, mira. ¿Qué va a pasar si es que a la, a C? Si es que a la figura C, yo la, la muevo a esta dirección que está indicando la flechita, hacia allá, a la patita pequeña, ¿dónde va a quedar? Ah, va a quedar, ya no hacia arriba, sino hacia el costado, hacia atrasito, ¿no? Hacia atrás. Y la patita larga va a bajar. Baja hacia allá. Y justo ahí está, mira, la patita larga, la patita corta. Y el puntito azul sigue en el mismo lugar, en el vértice, en la esquinita. Muy bien, A, D, C y E es la misma imagen, ¿no? La misma figura, solamente que ha rotado. Ahora, vamos a fijarnos en D. D, D de dado. Si es que C se mueve hacia allá, mira. Si es que C se mueve hacia arriba, la puntita si se mueve hacia arriba, nos quedaría de esta forma. Nos quedaría, mira, aquí es el piquito, como su ojito. Y aquí abajo, chicos, nos queda la patita larga y aquí arriba la patita corta. ¿Así nos estaría quedando? No, ¿verdad? ¿Cómo nos estaría quedando? A la imagen C, rótalo hacia arriba, nos estaría quedando la patita ahí. Así, ¿no? Aquí el puntito. Y arriba. ¿Qué nos quedaría? ¿La patita larga o la patita corta? La patita larga, ¿sí o no? Y aquí abajito la patita corta. A ver. Ya. Miren acá. Esta imagen. Ahí está. Ahí está. Vemos que si nosotros rotamos la imagen C, mira, rotamos la imagen C hacia arriba. Ah, entonces la patita larga va a estar por aquí y la patita cortita va a estar a este lado. Pero en la imagen D no nos muestran eso. Nos muestran que la patita corta está arriba, nos dice, y la patita larga está abajo. Y eso no es verdad. Entonces, si me dan esa imagen, diría que esta no corresponde a la serie de imágenes que nos muestran. Es la imagen diferente, ¿no? La que no guarda relación con las otras. ¿Cuál de las siguientes figuras no corresponde al grupo? Y aquí pondríamos D. Mis. Sí, pregunta, pequeña pregunta. ¿Y la E? ¿La E estaría mal o en la continuación de la C? La E, a ver, vamos a ver la E. ¿Qué pasó con la E? Mira, en la E tenemos lo siguiente. A ver, ¿qué pasaría si es que a la C yo la muevo así? Mira, le doy la vueltita así, le muevo así, hacia allá. Le estoy indicando con la flechita de negro, ya, de negro. La muevo hacia allá. ¿La patita cortita dónde va a quedar? Arriba, ¿sí o no? Ajá. Y la patita larguita, abajo. Aquí está, mira, abajo. La patita larga abajo. Y el puntito celeste va a seguir en la esquinita, en la puntita, ahí está. ¿Viene a ser también? Tiene relación con la imagen. ¿Dónde es la que no está? Ajá, que no debería estar en la secuencia. Es la figura que no corresponde al grupo. Ah, sí, me seguía la pregunta. ¿Eso del psicotécnico también tenemos que copiar? Sí, eso tienen que copiar. Ya, chicos. ¿Le toman una captura, por favor? ¿Cómo se pone captura? No sé. Hay una, hay un botoncito que no sé cómo está en tu computadora o laptop. Dice IMPPT-Int. O fotocaptura, dice. Aquí me parece que se llama. No me parece eso. Es que está ahí en computadora. Ya, si es que no puedes tomar la foto, no te preocupes. Si no lo puedes copiar, porque el video va a quedar ya, para que tú lo copies poniendo pausa. Ya, continuamos, chicos. Continuamos. Vamos a ver, ¿no? El test de dominó. Habíamos visto la figura que no corresponde. Ahora vamos a ver con respecto al dominó. Nosotros conocemos el dominó, ¿verdad, chicos? Hay desde un, para ver una explicación en esta parte. El dominó tiene las siguientes características. Es de esta forma. De esta forma, ¿no? Es así. Es así. La cual tiene dos partes. Ahí está. Arriba y en la parte de abajo. En ambas, ambas, este, ambos laditos tienen valores. Por ejemplo, cuando está en vacío, significa que hay cero, ¿no? No hay cero puntitos. No es que no existe nada, sino significa que es cero. Al cambio, cuando hay un puntito, un uno, cuando hay dos, dos puntitos, es dos puntos, tres puntitos, tres puntos, cuatro puntitos, cuatro puntos. Entonces, así, sucesivamente, hasta, ¿hasta cuánto? Mira, aquí tenemos la figura uno. De acá, cero, ¿no? Esto significa que hay cero. Aquí al costadito hay uno. Aquí al costadito hay dos. Aquí al costadito hay tres. Aquí al costadito hay cuatro. Aquí al costadito hay cinco. Y aquí al costadito hay seis. Ahí tenemos seis, ¿no? Y si nos dicen siete, digamos, volvemos acá. En esta posición, siete se encuentra el cero. Aquí el ocho. Si nos dicen, ¿no? Este, ¿qué valor se encuentra en la posición ocho, digamos, no? En el domino ocho. Entonces, ahí estaría, ¿no? El puntito uno, en la parte superior. El ocho, por aquí también. Esto es nueve. Esto de aquí es diez. En la posición diez se encuentra tres puntos. Esto de aquí es once. Esto de aquí es doce. Por aquí es trece. Y cuando va a ser catorce, de nuevo vuelve acá. En la primera, al cero. Catorce. Posición catorce. Está el dominó indicado con el valor de cero. Y luego... Quince. No, y así sucesivamente. Esto de aquí es para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya nos va a ayudar a resolver los ejercicios. Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Así, diecinueve. Veinte. Y así sucesivamente, ¿ya, chicos? Digamos, te van a decir, ¿no? En la posición cuarenta. Ah, ya. Entonces, ya sabes qué valor se encuentra. Hay estos valores tanto para la parte de arriba como la parte de abajo. Parte superior, inferior. Desde el cero hasta el seis. A ver, aquí dice, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en el cual nos dice, ¿qué ficha continuará? Ah, justo hay una ficha al costado donde vemos que no tiene valores, ¿no? Están signos de interrogación. A ver. Para ello, vamos a analizar los valores que se encuentran en la parte superior. ¿Ya? En la parte superior. Vamos a anotarlos. A ver, en la parte superior se encuentra el uno. El uno. En la parte inferior se encuentra el dos. En la parte superior se encuentra el tres. En la parte inferior también el tres. En la parte superior, ¿quién, chicos? Cinco. En la parte inferior, cuatro. Nosotros tenemos que establecer una relación entre los valores de tal forma que encontremos una respuesta coherente, lógica. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a ver. Uno, tres, cinco. ¿Puedo saber qué valor se encuentra aquí, chicos? Es la siguiente, ¿no? El siguiente valor es una incógnita. ¿Puedo saber qué valor? Podría ser el coso, mamá. ¿Y cómo se resuelve? Mira, mis, si alguien sabe observar bien, se habrá dado lo mismo que tal vez puede hacer una suma porque dos más tres, cinco. ¿No, mis? ¿Dos más tres, cinco? Sí, mis, el dos está abajo y el tres está arriba, pero si los sumamos los dos, va a dar cinco. Ah, sí, dos más tres, cinco, algo así. Y también dos, tres, de abajo también da cinco. Ah, sí. Uno más tres, cinco. ¿Y después qué vas a hacer para que encuentres este valor de acá? Todos, creo, los sumamos y va arriba. Entonces sería... No, así no, porque mira, si es que tú haces eso, la secuencia debe conservarse. Primero me dijiste dos más tres, cinco, arriba. Dirías cinco más tres. Ocho, ocho. Y abajo diría mis cuatro, seis, ocho. Y aquí iría supuestamente ocho. Y abajo, ¿cuánto diría? Dos más tres, cinco. ¿Siete? ¿Por qué siete? O sea, sería tres más cuatro. ¿Y el dos qué pasó con el dos? Ah, el dos más tres da cinco. Porque mis... Mejor... ¿Por qué tengo nada? Porque dos más tres es cinco y se va arriba, entonces. Y uno más tres es cuatro, entonces. Y se va abajo. Y puede ser uno, lo suma, con dos al cría, ¿crees? Ya, a ver, ¿y qué pasaría si eso? Abajo sería más uno. Ya, ya sé cómo están estableciendo las relaciones. Pero recuerda, tiene que, esa relación que tú estás dando, tiene que mantenerse. No tiene, o sea, para encontrar el siguiente número, tendrías que tener la misma secuencia de lo que estás sumando. Por eso, quería explicar, pero como, pero como en palabras no sé cómo describirlo, porque acá, entonces no sé cómo decirte, pero se lo dije en una manera al azar, por ejemplo, si dos, tres, cinco, uno, tres, cuatro, si te lo decía, pero prácticamente sin decirte cómo y la respuesta. Ah, es como decir que la suma de todos los de arriba y la suma de todos los de abajo. No, vamos a ver, mira, uno, uno más cuánto da tres? Dos. Más dos, tres más cuánto da cinco? Dos. Tres más cuatro, tres más dos da cinco. Entonces, mira, tenemos secuencia dos, más dos, aquí tiene también, ¿qué es más? Más dos, entonces, ¿cuánto sería en la parte de arriba? Siete, siete, siete. ¿Pero existe siete? Siete. Cuando vemos siete, ponemos el cero. Está vacío la celda, ¿está bien? Esa está vacía, está el cero. Siete quintos. Soma. ¿Cómo que siete quintos? Siete, ¿no? No es una fracción, chicos, ¿ah? No es una fracción, son numeritos nomás. No me puedes decir siete quintos, ¿no? A ver, abajo, mira, tenemos dos, tres, cuatro, ¿y qué continuaría? Es más uno, ¿no? Muy bien. Ahora sí, tiene secuencia. Más uno, más uno, más. Más uno. Más uno. Sale cinco. Ahí está. Entonces, los valores que van en cada lado son el cero, pero el cero es un vacío, y abajo va el cinco, ¿no? Cinco puntitos. Entonces, la figura sería la siguiente. Ahí está. 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 Gracias. Gracias. A ver, aquí vamos a ver. ¿Le puedo tomar captura? Sí. ¿Y a mí? Ya. Ya pasa, chicos. A ver, cantidad de caras de un sólido. Vamos a contar. Cuando nosotros vemos una figura geométrica, no solamente vamos a contar, o sea, cuando te dicen, o se observa un sólido. Cuando te dan ese término de sólido, te quiere decir que tú lo tienes que analizar en sus tres dimensiones. O sea, tanto por la cara que tú ves, como por lo que está detrás de la imagen. Ya. Es como, cuando tú haces eso, ayuda a tu memoria, al desarrollo de tu memoria dimensional. A ver, vamos a ver el ejemplo. Determinar el número de caras del sólido. Ah, muy bien. No es una simple figura. No es una figura plana, sino es un sólido. Ya. Vamos a contar cuántas caritas hay, ya. A ver, primero, la del rojito, la que está acá. Justo la que estoy así, rayando. Mira, esta de aquí es una cara, ¿sí o no? Ahí está, una cara. Todo esto de acá, una carita. Una cara. Aquí, al costado, a ver, dos caras. Mira, está al costadito, otra cara, te dicen acá, de color celeste. Aquí, ¿no? Todo esto, lo que estoy marcando ahorita es otra cara, dos caras. Es como una escalera, ¿no? En la parte de arriba, de arribita, mira, aquí, tan justo ahí, hay una carita más, la llamamos cara tres. Ya, muy bien. Y tú sigues subiendo tus escaleras. Ah, ya, hay otra cara. Aquí vamos a decir que es la cara cuatro, ¿sí? Ahí está, estoy rayando la cara cuatro, todo esto de acá. Y sigues y pisas tu otro escalón, y ese de ahí es la cara cinco. Ahí está, carita cinco. Cinco caras. Eso es, si fuera una figura plana. Es como que solo es un papelito y te dan ahí. Eso es cuando es figura plana. Pero nos dicen que es un sólido, entonces nosotros tenemos que imaginarnos qué hay detrás y de abajo. Este, este sólido está en base a algo, está pisado en algo, ¿no? En la parte de abajo tiene una base. Justo ahí está, mira, esa es la parte de abajo. Y ya no serían cinco caras, ¿no? Por aquí vendría a tener una cara más. Ahora, a la cara uno, justo al otro lado, se encuentra otra cara. Nos habíamos quedado en cinco caras. Por acá vamos a poner seis caritas, ¿ya? Es su proyección. Su sombrita de esta cara, justo de esta. Ahora sí. Seis caras. En la parte de su base van siete caras. Su base es su piso. Siete caras. Y la espalda, la espalda es la que está atrás. La espalda es la que está atrás. O sea, es esta. También es una cara. Hasta aquí vamos siete caras. Finalmente, vemos que esta figura geométrica tiene ocho caras. Ya. Atrás. Y esto de aquí, recuerda que es el costado. El costado. Y de aquí abajito es la base, ¿ya? Base. Base o piso, por ahí. Base. Entonces, el sólido tiene ocho caras. A ver, aquí vamos a ver una serie de ejercicios que nos van a ayudar a desarrollar nuestra habilidad, nuestra concentración, ¿ya chicos? Nos dice uno, señala la figura que no guarda ninguna relación con las demás. Vamos a analizar cómo es la figura, mira. Ah, ya tiene su pisito, tiene su piso, parece su patita. Tiene una superficie más larga. Después tiene, como que quiere formar un rectángulo, pero no llega. Justo aquí le falta un piquito, mira. Ahí está. Tiene su piquito, ¿no? O como su cabecita y su cuerpito. Ahora. Si es que nosotros hacemos girar a la figura A. Él está así. Pero imagínate que yo lo jalo así. Lo jalo, lo jalo. Más o menos su espalda lo jalo en esta dirección. ¿Qué nos quedaría? Su espalda ahora estaría aquí. Su patita, su piso estaría ahí. Y su cuerpo, la parte de adelante, sabemos que tenía de esta forma, ¿no? Su piquito y su cabeza. Muy bien, entonces, dime. Mis, una, mis. La A no, no puede, no es. La A no es una, es una guardación de eso. Porque todos tienen parecido, como se llama, es una rayita que como tiene como dos centímetros y después. Pero esto solo tiene una punta y baja, pero todas tienen así dos centímetros cuando acá. Mis, también porque acá tiene solo una punta y acá como una línea. Sí. Mira, esto es una punta y esta es una línea, así. Ah, ya escuchen, mira. Lo que se está haciendo ahorita. Ya, lo que se está haciendo, chicos, es por eso. Ahorita les estoy explicando cómo se van a dar cuenta ustedes, cómo van a empezar a desarrollar. Escuchen, ya escuchen, mira. Inicialmente nosotros tenemos nuestra figura A. Vamos a ver si la B se parece a la A. Si es que todos se parecen a la A y hay una diferente a la B, a la A. Entonces, la diferente es la que no corresponde a la relación. A ver, mira. La A, si es que a esta figura A yo la jalo así, la volteo. ¿No me va a quedar la figura B? ¿Sí o no? La estoy volteando. Ah, mira, su espaldita la estoy jalando. Ahora su espaldita va a estar por acá. ¿Sí o no? Su espaldita estaba así, pero ahora va a quedar un poco inclinadita hacia arriba porque la he jalado, la he dado vuelta. Ahora su cabecita, que era este de acá, que estoy remarcando de moradito, es esta de acá. ¿Sí? Su pancita, la parte de adelante, lo que era esa parte de abajo, es esta. Y su piquito. Está igual. La A y la B sí guardan relación. Son iguales, solamente está volteada. Ahora, si es que A, B, yo le hago lo siguiente con B. Mira qué voy a hacer. Mira qué voy a hacer. A B, la voy a jalar así abajo. Tan, lo voy a jalar. La jalo un poco así, así tan. ¿Qué va a pasar? La estoy volteando. Ahora su espaldita va a quedar así, hacia aquí. Hacia allá. Su cabeza, que estaba aquí, como la he volteado, va a quedar así. Su piso, ahí está, su piso. Es esta. Y demás, todo esto es igual. Le vas a dar la vuelta. La B y la C tienen relación. Ahora vamos a analizar a la D. Mis, 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 ¿y encontré cuál era? ¿A quién? La E. La D. Mis, porque regresa para arriba, mis, igual que la D, pero un poquito más abajito. Ya, vamos a ver. Ya vamos a ver. Ya estamos a la C. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ah, muy bien. Ahora, como que ya la estoy moviendo, ahora tan. La vuelvo a bajar. Ya la vuelvo a bajar su espaldita tan. La muevo. Entonces, ya no va a estar así, sino ya va a estar más inclinadita. Su piso va a ser así. La parte de adelante sigue igual. Y esta también, mira. Muy bien. Entonces, la C y la D, sí, guardan relación. Ahora, ¿qué vamos a ver? Mira, aquí está la E. Si yo a la figura D le hago parar, digamos, tan, la volteo hacia allá, así, tan, la volteo, la jalo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la figura que ahorita voy a poner a su espalda, me va a quedar recta, su piso así, la parte de arriba así, su piquito. Así me va a quedar. Mira, y la E y la figura que acabo de dibujar, ¿son iguales, sí o no? No son iguales, porque uno está mirando hacia el otro lado y la otra hacia el otro lado. Entonces, la figura que no guarda relación es la E. ¿Se entendió, chicos? Y yo no te quería decirte desde antes, pero como que se me pasó. No lo podían decirte porque estabas en plena explicación y estaba esperando. Muy bien, chicos. Yo sé que han entendido y que sí han practicado. Y a ver, dos, ¿ya? Dice, señala las tres figuras que no guardan relación con las demás. Vamos a ver. Dice que hay tres figuras que no guardan relación. Ahora no solo te dicen uno, sino te dicen tres figuras no son igual que las demás. ¿Cuántas aquí hay? Hay ocho. Dice que hay tres diferentes y cinco distintos. A ver, vamos a ver. No nos dicen solo uno. Nos dicen tres figuras. Vamos a ver, mira. Mira cómo está. Su pancita, mira cómo está. El lado más grande, más fortito, más chiquitito. Ahora, si es que a esto, tan, le doy la vuelta, lo volteo hacia allá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la figura G, ¿sí o no? Sí. Tan, mira, la G. La G, la A y la F. Me va a quedar la G, tan, mira, la bolita grande a ese lado y la cortita hacia el otro ladito. Ya. También como la F, Miss. La G, la A y la F. La F. También como la F. No, Miss. Es la B, la D y la F. Ya, presten atención, ¿ah? Para que nadie tenga dudas. Ahora, a esta figura G, lo que se le está haciendo es, se le está volteando hacia arriba. Si la volteo hacia arriba, esta bolita grande, ahora va a quedar acá y la bolita cortita va a quedar acá, ¿sí o no? Porque se le está volteando así. Así se le está volteando acá. Ya, muy bien. A ver, ¿qué más puedo hacer acá? Ya, muy bien. Ahora vamos a analizar. Mira, hay tres. A, F, C. ¿Qué se parece? Mi, si las ponemos dos en la misma posición, nos vamos a dar cuenta que la F, tienen diferente postura. Muy bien. A ver, para eso vamos a analizar las otras. Rapidito, vamos a analizarlas. Mira, para la B tenemos aquí bolita grande, bolita cortita. A ver, si nosotros rotamos a la B hacia arriba, hacia arriba, mira, ¿qué va a pasar? Ahora la bolita grande va a quedar arriba y la bolita chiquita abajito, ¿no? ¿Y qué pasaría si a la figura Z la volteo un poquito hacia abajo? Ah, si la volteo un poquito, la bolita grande arriba, la bolita chiquita abajo. Ahora, a la figura D, ¿qué voy a hacer? La voy a jalar hacia arriba. ¿Qué? Cuando la volteo, mira, ¿qué va a quedar? Esa bolita grande está... Va a ser como la E. Muy bien, va a ser como la E. Y la bolita chiquita aquí. Y va a quedar como la H. Ya, ahora, ¿qué voy a hacer? Mira, a la E le voy a jalar hacia arriba. La volteo. Ahora la bolita grande está abajo. No va a quedar como la A y la F. Muy bien, entonces, ¿quiénes son las distintas? Las tres que no guardan. A, F, G. A, F, G. Sí. A, F, G. Voy a ponerles de rojito para que no se me vayan a confundir. La que no guardan relación es la A, la F. La G. La G, muy bien. Este puntito que han puesto, por favor. Ya. Entonces, las tres son las respuestas, mis. Claro, las tres. Tú tienes que leer la pregunta. Dice, señale las tres. No te dice, señale uno. Te dice, señale las tres que no guardan relación con las otras. Mis, una cosa, mis. La A, no entiendo por qué no tiene que guardar relación. Ya es la primera y no hay una antes que le guarde relación. La bolita más grande de todas es la de la derecha. No. Ay, ya mira, escúchame. La A, ¿por qué? Dices, ¿no? Si no guarda relación con las demás. ¿Me estás diciendo eso? No, ni. Si no es de que la A es la primera. Entonces, como la primera creo que se salva de que no es. No, a todas se las analiza por igual. No, la primera no se salva porque es la primera. No, no, no. Eso no va a pasar en ninguna clave. O sea, la primera puede ser la distinta. Por ser la primera no le excluye a que no sea la respuesta. O sea, a mí está pensando que la primera siempre va a ser la salvación. O sea, que se salva. Y para que eso es como que... O sea, ya pasamos, chicos. Voy a pasar de diapositiva. Mis, en la número tres me sale diez. Hay diez, hay diez. Muy bien, a ver. A mí también me sale diez. ¿Cuántas caras tiene el sólido? A ver, voy a rayar, ya. Mira, aquí tenemos una cara. Se parece, creo, al ejercicio de atrás, ¿no? No, pero aumenta solamente un cuatro más. Un escalón, ya, mira. Aquí tenemos una carita. Ya, muy bien. Vamos a hacer de forma simétrica, ya, chicos. Una carita. Aquí atrás, a su espalda de esta cara, se encuentra otra cara, ¿sí o no? Vamos a llamarla cara dos. Ahora, vamos a analizar las que están mirando hacia arriba. Hasta aquí, ¿cuántas caras van, chicos? Esta de acá. La de abajo también. Las que están mirando hacia arriba. Estrella, aquí, cuatro. Lo que están mirando hacia arriba, aquí. Cinco. Cinco. Ya, ahora, su opuesto, la de abajo. La de abajo. ¿Cuánto va? Seis. Ahora vamos a contar las caritas que están mirando al frente y las que están mirando atrás. A ver, al frente, ¿quién mira? Esta carita. ¿Cuántas caras irían aquí? Tiete. Tiete. Hay otra cara aquí, ¿no? Ocho. Ocho. Y aquí. Nueve. Diez caras. Y justo aquí. La de atrás. Diez. Hay diez. Diez caras. Muy bien, hay diez caras. El sólido, ¿cuántas caras tiene? Diez caras. Diez. Esa es la respuesta. Esa ya, Missy, este, yo nomás. La cuatro ya me salió. Muy bien, ya. Ve linda, pequeña borra, por favor, lo que has rayado, porque si no va a quedar manchadito la pizarra. Caras. Diez caras. Missy, en la cuatro me sale a mí, que en la arriba. En la arriba se suma dos y abajo se suma dos. A ver, a ver, a la cinco. La cinco. Cuatro. Cuatro. A ver. A ver, lo voy a poner ya, chicos. Esperen, esperen. Voy a editar la diapositiva. Se ha escapado la cuatro. Yo ya sé qué figura continúa. Muy bien, a ver, intentenlo y entonces yo voy a poner ya. Missy, yo no sé. Vaya intentándolo, ahorita yo lo pongo. Cinco también me salió. Mi, mi, mi. Si te escucha, dime. Mi, la, la cuatro, ¿han hecho? La cuatro todavía no hemos hecho. Ajá, recién. Les estoy dando un minuto para que lo intenten. Yo ya he hecho la cinco y la cuatro. Mis, yo ya estoy en la trece y ya se pueden dar las cosas. Muy bien, a ver, la cuatro dice, ¿qué ficha continúa? Más dos, mis. Más dos. Y abajo es más uno. Y abajo más uno. Más dos, mis. Y en el medio, más cuatro. A ver, ¿cómo se dice, chicos? A ver, vamos a ver ya. Vamos a ver, escuchen, escuchen. Aquí arribita. Oye, no rayen, chicos, por favor. No, pillo. No, no, yo fin. Ya, muy bien. Ahora sí. Arriba, ¿cuánto tenemos? Dos. Abajo, ¿cuánto hay? Uno. Arriba, ¿cuánto tenemos? Cuatro. Cuatro. Abajo, ¿cuánto hay? Dos. Dos. Arriba. Seis. Muy bien. Seis. Abajo. Tres. Tres. Muy bien. Mis. El de arriba, si te das cuenta, arriba está sumando. De dos en dos. Muy bien. De dos en dos. Uno en uno. Uno en uno. ¿Y mi fin? De uno en uno. La respuesta es igual. La respuesta es ocho y cuatro. ¿Pero hay ocho en los dominos? ¿Sí o no? No, mis. No, hay que hacer. Solo hay hasta seis. Y abajo cuatro. Entonces, tendríamos que poner como el cero. ¿Segura que va a cero? Algo así. ¿Recuerdan que yo les puse una serie de números? Y ustedes me dijeron, pero ¿hasta cuánto va a ir? ¿Recuerdan esto? Mira. Primero, ¿quién era? Cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Luego, el siete era el cero. El ocho, ¿cuánto era? El uno. El uno. ¿Ven, chicos? ¿Ven esta serie que está aquí abajo? Sí, mis. ¿El ocho quién es? El ocho es el uno. La posición nueve, ¿quién es? El dos. La posición diez. ¿Qué fichas están? La de tres. Once. Ya me había olvidado. Cuatro. La de doce. Cinco. La de trece. Seis. Y así sucesivamente. Si te dicen noventa, tú dices, ah, ya cuál será el noventa. Y más o menos te guías, ¿no? ¿Qué fichas era la página? Sí. Ya. A ver, estamos aquí. Entonces, de aquí podemos nosotros anotar, ¿no? A ver, anotamos. La ficha que continuaría sería, eh, estamos en la posición. Uno. Muy bien. Uno. Dos. Uno. En la posición ocho. Y aquí está uno. 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 Muy bien. Aquí abajo sería cuatro. Muy bien. Abajo sería cuatro. Cuatro. Bueno, muy bien. Ahora empezamos con el siguiente ejercicio. Cinco. ¿Qué figura continúa en la siguiente sucesión? Mira, esta bolita, ¿qué pasó con esta bolita? Bajó un... Para la siguiente figura, ¿qué ha hecho? Salen las semis. Bajó. Bajó acá, ¿no? Para la siguiente figura, ¿qué siguió haciendo? Bajó más. Bajó uno más. Rodó. Es como que rodó. Para la siguiente figura, ¿qué pasó? Se fue al otro costado. Se fue al otro costado. Aquí está. Tendría que subir la bolita a la derecha. Muy bien. ¿Dónde debería estar? Mis. Mis, sería este. La figura triangular. O sea, el triángulo acá pintado, mis. Tiene que subir al siguiente triángulo. Y el círculo por acá, mis. Esa es la respuesta, mis. Ya, vamos a ver. Sí, pensamos a ver por qué sería eso la respuesta. Mis, si nos damos cuenta, al frente de la bolita, como casi siempre, estás al frente del triángulo amarillo. Y le sigue cada paso o algo así. Algo así, ¿no? Le sigue, ya. La bolita es como que va rotando, rotando, ¿no? Va tan... Está como... El triángulo uno por uno están bajando, mis. Uno por uno. Como el frente. Cada triángulo, uno por uno. Claro. ¿Cómo está esta rodita tan... Así, ¿no? Así está en nuestro cuadradito. Sí, es nuestro cuadradito. Ya. Entonces, dime, dime. Voy a mantener mi cámara apagada porque no puedo prenderla. Ya, chicos, deberían tener que hacer lo posible para prender sus camaritas. Ya. Si es que se ha malogrado o algo así, ya. Presta atención, ¿ya? No, no voy a tratar todavía de verla. Ya, mira, esa bolita, ¿dónde está? La bolita se encuentra acá, ¿no? Y el triángulito, mira, el triángulito, ¿qué pasó? Tan cayó. Izquierda. Bajó hacia abajo. Después se encuentra acá. Después tan, se va hacia allá, después se encuentra aquí. ¿Qué hacemos? Sube. ¿Y dónde estaría? Ah, ahí en el otro triángulo. ¿Aquí? Ajá, Miss. Muy bien, acá. Y esta sería la secuencia, ¿no, chicos? Así es. Miss, te quiero decir algo. Si escuchas alguno grito, estoy seguro mi prima porque al costado estudia. Ya, si es que, si es que hacen puya pequeña, me desactivas tu micro y así no vamos a escuchar nada. Ok, Miss. Tomen nota, chicos, tomen nota. Miss, ya logré prender mi cámara. Ya, muy bien. Mamito, Miss, ¿puedo estar dura? Eh, las seis se me parece aburrido. Ahí está, Miss. Ahí está, Miss. Ya, muy bien. Ya, Miss, ya lo retrasé bien retrasado el cuadrado. Las seis, las seis. ¿Cuánto les sale las seis? Inténtenlo ustedes en su casita, a ver. Miss, las seis. Sí, ya hice las seis. ¿Le mando mi respuesta? Sí, mándenme la respuesta. A ver, tienen dos minutitos para las seis. Miss, puedo mostrar el ejercicio seis porque no tengo el libro yo todavía. Ah, ya, ya, ya. Claro, claro, claro. Disculpa. Ahí está. Ya voy a agrandarlo, ya, para que lo puedas ver mejor. Yo te envié mi respuesta, Miss. Ya, muy bien. Este, alguien ha dibujado... Ya, chicos, yo lo voy a sacar, yo lo voy a sacar, no se preocupen. ¿Alguien dibujó la C porque? En la cinco. Ya me salió yo. Es la C. Ya. La seis. La D, Miss. Un momento, chicos, un momento. ¿La D? En la seis, Miss, sale la D, la D. A mí me salió otra respuesta. Ya. No digan la respuesta porque... Inténtenos. Yo dije que me envían por el chat. Ajá. Ya, ya. Usted tiene que dar respuesta. Miss, ya te envié mi respuesta. Ya. Ya. Sí, dime, si te escucho. Sí, disculpe, pero la tres, ¿cuál salía? ¿La cuál? ¿La tres? Miss, te digo porque mi respuesta es esa o te explico, pero por el chat. No, un momento, todavía no, todavía no, todavía no, pequeña. Ya. ¿La tres? Si no, van a saber o algo así. La tres, sale diez. Gracias. ¿Hacemos la siete? No, 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 espérense la tres, me dijeron, pero se ha pasado. Al final les muestro la tres ya, los que se han pasado. Ya me... Ahí vemos en la seis, toda la primera fila, miren. La mitad del semicírculo es igualito, ¿no? La mitad, toda la mitad es igual. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fijarte en la otra mitad. A ver, voy a indicar con el... Con la pluma, ¿ya? Ahí está. ¿Ven? Esta parte es igual que esta. Este es igual que esta. Este es igual que... Ahora, lo que tienes que hacer es fijarte acá. Ahí. 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 También esta. Sí, yo también porque creo que... La respuesta. Yo te envié las respuestas. Sí, yo también te envié. Mis, yo te envié porque creo que... Yo también, mis, te envié. Mis, en la relación con las demás. La D, mis. La C. La D, mis, la D. La C. La D, la D, la D. La D, ¿por qué la D? La C. La C, mis, la D. La C. A ver, silencio, chicos, silencio. Es una mezcla de que se hablen en orden. A ver. La D. ¿Quién me dijo la D? La C, la D. La C, la D, la D. La D, ¿quién me dijo la D? La D, ¿quién? A ver, yo estoy hablando. La D, ¿por qué Camila la ve? Porque... No pinten, no pinten. Solamente quiero que me digan por qué. Camila, no pintes, por favor. Camila. ¿Por qué? Mis. ¿Por qué la D? Sí, yo sé por qué. ¿Quién dijo la D? Yo, 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 yo. Yo, a mí me sale la C. Yo no fui, fui a su hijo. A mí me sale la D. La D, ¿por qué la D? A mí me sale la D, mis, porque en la A dice que el triángulo está más chiquitito. Y en la otra está la mitad, en la otra está así, y en la otra está igualito. Así que la D, porque tendría que ser más chiquitita. La C, la C. El triángulo es del mismo tamaño en todas. La C, la C, la C. La C, la C. La C, la C. La C, la C. Pero de la A y de la B... Por eso yo te estoy diciendo el... A mí me podría ser la B, porque... La B, la C. La C. La C, la C, la C. La C, la C. La B y la D, porque son iguales. La B, mis, la B. ¿La B? La B. La B. La B, mis, se puede decir, porque yo creo que la B, mis, porque esta es la C. Para ir haciendo otra más. ¡Es la C, es la C! Mira, mira, acá está pintado esto y esto. Todos guardan silencio. A ver, Romero Hidalgo, ¿por qué dices que es la C? Borra lo que han puesto, por favor. Porque, mis, de la C está pintado todo a la derecha, pero de la A y de la D está pintado el cuadrado, a la izquierda, y del triángulo a su arriba, en la derecha. Pero de la C también está pintado. No, mis. Mis, mis, yo. Mis, o sea, mira. Mis, yo sé la red. Ya, borran, chicos, vamos a resolverlo, ¿ya? Borran, borran, pequeños. Mis, sale la D, mis, sale la D. Ya, muy bien, ya, a ver, vamos a desarrollarlo. Ya van a ver. Mis, la B y la E, ¿son mismas? Es porque la B y la C son iguales y la D y la A. Ya, vamos a ver. Pero menos C. En la A nosotros podemos observar que hay un triángulo, una zona pintada y dos cuadraditos abajo, ¿sí? Ya, muy bien. ¿Dónde más se repite esa? La D. La D. La D en la D, pero la C está mal. Ya. La A y la D se parecen. La B y la E también se parecen. Y mis, y la B, pero la D debería ser iguales y la B y la E son parecidas. La B, a ver, a la B vamos a ponerle con una flechita color, este, verde. Mis, pero la D debería estar la mitad. Un momento, no sé, solamente estamos analizando la mitad. La B, a ver, mira, la B se parece. Es igual que la S. Kiara, Yasmín, no rayen, por favor, la pizarra. Gracias. Ahora, la B se parece mucho a quién. A la B. A la E. A la E, E de enano. Igualito. Estas dos. ¿Quién es la D? La C. La C. La C no huele de los dos. A ver, ya. ¿Sabe por qué decíamos la C? Porque la A está en la izquierda. Pero el color naranja está en la C, está en la derecha. Y entonces, por eso es... Algo así le envié a la Miss porque... Claro. Porque la A y la D está en la izquierda. Tomen nota, chicos, tienen un minuto. En la C derecha. Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. Siete. A ver, ¿qué hay que hacer acá? Me nota. Ah, ¿van a tomar nota? ¿No han tomado nota? Sí, yo no tomé nota a las seis. Yo le tomé captura. Ya, no lo tomé. Tomenle captura, por favor, chicos. Por favor. Para debemos copiarlo. Algo así está bien lo que te dije. Ajá, está muy bien lo que me has dicho. ¿Mi, la cinco la puedo tomar captura? Estamos en las seis. Ahorita vamos a ir en las cinco. Ahí está. No, porque todo va a ir más a la luz. ¿Dónde yo estoy? Ah, a ver. ¿Dónde está la luz? Está la luz. Ya está, ¿verdad? Para continuar. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Sí, mi, la luz. Sí. Inténtenlo, chicos. Tienen dos minutos. ¿Tenemos que ver qué ficha continúa? Mil y esa. Sí, tiene que ver qué ficha continúa. No dice el enunciado, pero esa tienen que ver. ¿Qué ficha continúa? Ya me... Así lo voy a poner ya para que lo vean secuencial. Les sugiero que numeren, ¿no? Seis, cuatro, dos. Sí, hay un tres todo borracho. ¿O qué le pasó a ese tres? ¿Se cayó o qué? Porque hay un tres que es un poco extraño. Mis, pero después del uno ya no puede ver otro número. A ver, inténtenlo, inténtenlo. Ya ustedes hagan. Hay un tres extraño. Ya, mis. Ese es tres, sigue siendo tres. ¿Qué? 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 Yo ya lo acabé, pero no sé si está correctamente hecho. Yo lo envío por el chat, mis. Sí, envíamelo por el chat. Ya, mis. Yo te lo envié, mis. Ya. Voy a tratar de hacerlo otra vez. Sí, sí, hazlo de nuevo, por favor. Ya, mis. Ya, mis. Ya, mis. Ya,五 an ke condones. Ya, mis. Sí, yo. Ya, mis. Ya, mis. Ya, mis. Ja, mis. Ya, mis. Yo le envié mi segunda respuesta, Miss Ya, ya está Sí, ya, ya terminé ¿Ya terminaron? Ya, muy bien ¿Le envío la respuesta? Sí, envíamelo al chat, por favor Estoy viendo quiénes están enviando ¿Tengo otra respuesta, Miss? Supuestamente te debería de salir la misma respuesta En todos los que hacen Y si es que te está saliendo otra respuesta, no está bien Ya, Miss, entonces voy a volverlo a hacer Ya, a ver Voy a empezar ya Miss, denos un minutito más Ya, les voy a dar un minutito más No se preocupen No voy a explicar ahorita Solamente voy a poner algunos numeritos Miss, después de que se acabe el tiempo Le puedo decir algo Es que no entendí un poco esto Ya Tengan en cuenta esto, ya Tengan en cuenta esto Notices No sé No sé Yeah No sé No sé Mi, saqué la respuesta y me salió la misma que el primero que le mandé Ya, a ver, este, ¿quién me está hablando es? ¿Quién me está hablando? Antoinette, Antoinette Antoinette, ya, Camila A ver, edita la pantalla, Camila ¿Cómo pusiste? ¿Qué? Ya, yo quiero ver cómo estableciste la relación entre los números Es que, como mostró anteriormente, mostró la tabla y ahí lo saqué Ah, ¿y cómo lo sacaste? Porque acá falta el 2 y acá falta el 5 Ya, borra lo que has hecho, Camila, por favor ¿Alguien lo ha hecho completo? Mi, yo me confundí, lo estoy haciendo otra vez Ya, lo que, lo que quiero que lo digan no es la respuesta final, sino el procedimiento que han seguido Por eso les preguntaba, ¿alguien hizo el procedimiento? Mi, yo ya le envié mi respuesta Ah, ya, muy bien Ajá A ver, inténtenlo con esto, mira Lo que voy a poner al costadito El 0, ¿cuánto es? El 0, el 1 Esos son los puntitos, ya El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 Y el 7 El 7 El 7 vuelve acá nuevamente El 0 Esos de aquí son los puntitos Pero cuando ves que no hay ningún puntito, pondría 7, ¿verdad? Cuando hay solo, cuando te digan la posición 8 Por acá 7, 8 Ahí es porque hay un puntito, posición 9, hay 2 puntitos Este de acá, puedes reemplazar los números 10, 11, 12 13 13 y 14, ¿no? De arriba del 7 Claro, 14, 15, 16 Y así, ¿no? 15, 16 A ver, por aquí 6 y 6 y 3 La mitad, ¿sí o no? O menos 3 Pero 3 y 5 A ver, vamos a establecer algunas relaciones, ¿ya? A ver 3 6 y 3 Menos cuánto? Podría ser menos Menos 3, ¿no? Menos 3 3 y 5 Más cuánto? Más 2 5 y 4 Menos 1 Menos 1 Menos 1 4 y 3 Menos 1 A ver, ahora abajo 4 y 3 Más o menos 1 Más o menos 1 Más o menos Menos 1 Menos 1 Aquí no cambia, aquí es 0 Aquí 3 y 2 Menos Menos 1 Menos 1 2 y 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1, mira Menos 1, 0, menos 1, menos 1 ¿Hay alguna relación de abajo? No Porque si todo fuera menos 1, menos 1, menos 1 Ahí sí, bien Pero aquí hay un 0 Y eso no puede ser Arriba Menos 3 3 más 2 Menos 1 Menos 1 ¿Hay relación entre estos números? No No hay relación entre estos números Entonces, por ahí Puedes cambiar los números Puedes cambiar los números Así es Podrías intentar cambiando Ahora No solamente va a haber relación en las filas En la primera fila Todo lo que está aquí Y en la segunda fila Si no, la relación puede ser entre valores alternos Mira, ¿entre quiénes? Entre estos que estoy encerrando en círculos Entre 6 y 3 Entre 3 y 5 Entre 5 y 2 Entre 2 y 3 Entre estos de acá Ya Entre esos puede haber También la relación puede haber entre 4 y 3 Entre 3 y 3 Entre 3 y 4 Entre 4 y 1 Así intercalado Muy bien Pero dices Fía del corazón Por eso China también Dime ¿Le salió? Usted le sale Así de 6 Le saca 3 Para que salga 3 Y Ah, ya 6 menos 3 6 menos 3 ¿Cuánto es? 3 3 Ya 6 menos 3 es 3 3 más cuánto da Da 2 Más 5 Más 2 Más 2 Más 2 3 menos 3 Más 2 5 menos cuánto da 2 3 Menos 3 2 más 1 Más 1 Más 1 Más 1 Y después tú te vas a fijar esto Mira Menos 3 Más 2 Menos 3 Y aquí está el más 1 Pero como está más 1 No podrías decir Que acá Aquí cuánto iría Podrías decir Ah, menos 3 1 1 Y aquí arriba Más 1 Vas a decir No, ¿verdad? Porque este más 2 Más 1 Aquí también Te debería ser Más 2 Más 2 Más 2 Y ese más 1 Cambia como más 2 Ahí recién Puedes establecer La relación ¿Y qué pondrías arriba? Ah, arriba No, esa de aquí No es válida La relación que estamos viendo ¿Por qué? Porque todos tienen que tener La misma relación A ver Intenten relacionar En ASPA En ASPA Ya intenten relacionar En ASPA Esto de aquí Vamos a resolverle Este Al final Ahora de aquí La 8 Y la 9 Sale 8 Creo La 8 Dicen La 8 Sale Este A ver La 7 Para 8 Creo 2 3 9 9 9 8 Creo Mis 9 No La 8 Sale 12 Mis 12 Yasmín ¿Te sale 12? A mí me sale 12 Mis A mí también No A mí me sale 12 Mis ¿Por qué? Mis A mí me sale 10 A mí me sale 8 Primero la cara que está de frente Aquí 1 1 1 1 Todo esto Es una carita 2 Ahora La cara que está 12 12 12 12 Mis 12 La que está al frente 1 1 También van 2 caritas Van 2 caras Ahora Las caras que están mirando Hacia el techo Hacia arriba Hacia arriba Hay 2 también 2 caras 11 creo mis Vamos ¿Cuántos somos? 3 12 12 12 Mis Sale 8 Sale 8 Todos las que están mirando Hacia arriba Ya voy a ponerle de color Voy a ponerle amarillo No olvido de contar 1 8 Mis Ahí vamos 3 12 Y arriba 11 Aquí hay 4 10 11 Mis creo 4 Ahora Las caritas que están mirando Hacia 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 Y aquí abajo Falta todavía Mira 3 4 9 A mí me sigue 4 A mí me sigue saliendo 10 Las que están mirando Hacia abajo Abajo y atrás Abajo y atrás Abajo A ver Abajo ¿Quiénes están mirando Hacia abajo? Aquí Cieno Donde estoy indicando La flechita Mira 10 ¿Cuánto vamos? 5 5 ¿Y quién más Está mirando Hacia abajo? 6 6 Ahora ¿Quién está mirando Al frente? 9 9 7 7 Al frente Esto ¿Sí o no? Mis y del 4 A su izquierda Vamos 7 ¿Quién más Está mirando Al frente? 8 8 8 8 8 8 Falta todavía Más caras Mis 9 9 9 9 10 9 9 9 Hice una pregunta Pregunta 10 10 10 Ahora, un momento, ya un momento. La que está aquí, mira. ¿Cuántas caras es la que está atrás? ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez caras! ¿Nos falta alguna más? Sí, mis... No, mis... ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡O once, dos! Yo dije que salía diez. ¡Diez! ¡Ahí saldría diez! ¿De dónde le salió dos? ¡O a otros! ¡Y las nueve, doce, mis! ¡Ah, muy bien! A ver, vamos a contar. ¿Cuántas caras tienen sólido? A ver, las caras que están mirando... Una pregunta es de que empiecen. ¡Una! Pregunta. ¿Quién quiere preguntar? ¡Tamila! ¡Yo, mis, yo, mis! No, mis, no, no. Dime. Dos, catorce. Catorce. La cara de enfrente, la que está marcando ahora, solo es... Solo se cuenta como una cara, ¿no? Ajá. Claro, esto es una carita. ¡Mis, hay dos caras! ¡No, hay dos caras! ¡Catorce! Todo esto lo que estoy mostrando es de las caras. ¡Catorce! ¡Catorce caras! A ver, hay caras. ¡Catorce caras! ¡Catorce! ¡Catorce caras! Una, dos, tres... ¡Una! Vamos a poner uno. Voy a dibujar en mi cuaderno, creo. La que está atrás... Justo ahí atrás. A ver, lo voy a indicar. ¿Cuánto va ahí, chicos? ¡Dos caras! ¡Dos, dos, dos, dos caras! ¡Los que miran hacia arriba! ¡Mis, hay diecisiete caras! ¡Mis, hay diecisiete caras! ¡Hay doce! ¡Hay doce! ¡Hay catorce! ¡Catorce, catorce, catorce caras! ¡Catorce, mira, acá hay uno! ¡Catorce, mis! ¡Mis, es catorce caras! ¡Catorce caras! ¡Aquí vamos! ¡Tres! ¡El otro, también, mira, acá hay otra cara! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡El otro, cara, también! ¡Cinco! ¡Catorce caras, mis! ¡Catorce! ¡Ya te escuché, ya te escuché, ya! A ver, esto vamos... ¡Cinco! A mí me salió once. ¿Quién más mira hacia arriba? Aquí hay otro, mira, aquí abajo. ¡Mis, a mí me salió doce! ¡Mis, a mí me salió doce! ¡Doce! ¿Cuántos vamos? ¡Con quince! ¡Seis, vamos! ¡El tres a su costado! ¡Seis! ¡Aquí también, mira, otra cara! ¡Ahí va, siete! ¡Siete! ¡Siete! ¡Catorce, catorce! ¡Siete! ¡Dos, así es doce! ¡Catorce! ¡Siete! ¡Ahora, los que miran hacia abajo! ¡Siete! ¡Catorce! ¡Aquí abajito! ¡Hay uno, sí o no! ¡Ocho, dices! ¡Ocho, dices! ¡Ocho, dices! ¡Ocho, dices! ¡Ocho, de la de abajo! ¡Ocho, dices! ¡Ahora! ¡Y hay catorce! ¡Los que están en las... ¡Hay catorce! ¡Hay catorce, Miss! ¡Mis, yo dije catorce primero! ¡Hagamos ocho, vamos ocho! ¡Ocho! ¡Dos, aquí! ¡Él dijo catorce! ¡Yo dije catorce! ¡Ocho, nueve! ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Aquí? ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez, diez, diez! ¡Cuatro, nueve! ¡Ahora! ¡Ocho, nueve! ¡Una, cinco! ¡Ocho, nueve! ¡Nueve! ¡Ocho, nueve, nueve! ¡O, once! ¡Es que no hay de la respuesta! ¡No hay quince, Fabián! ¡No hay quince! ¡No hay quince! Es catorce, es catorce. ¿Catorce o doce? ¿Cuándo es catorce? Miren, silencio. Once, la cara que está aquí. Consideramos como doce. Doce, ahí es doce. La que está aquí. Doce, crece. Cese. Catorce atrás. ¿Y la otra carita? Catorce. Catorce, catorce. Catorce, catorce. Ah, doce será catorce, pero no era quince. Catorce. ¿Cuántas caras hay? Catorce, catorce, catorce. Sí, vamos a hacer una pausa ahí. Sí. ¿Para qué copies? Hacemos una pausa. La pausa de dos minutos. Son más de las... Bueno, bueno. Mi, las siete, ¿cómo es? ¿Cuánto saldría? Ah, las siete. Les he dado varias ideas y ustedes tienen que intentarlo. Mis, las siete. Ah, eso todavía no lo puedo tomar de resuelta. No sale ni un número. No creo, no creo. Lo estoy viendo. Las siete. A mí sí me salieron, pero no. ¿Pasamos? La nueve ya capturaron, chicos. La diez. ¿Pasamos? ¿Puedo capturar? Sí. Las siete tú lo vas a hacer. Las siete. ¿Y cómo te lo vamos a enviar, mis? Ah, lo van a hacer y en cuanto lo terminen, me avisen. Me avisen, me avisen. Me avisen. Las siete, la nueve. ¿Ya capturaron las nueve, chicos, para pasar a la diez y la once? Dime, ya te han ido. Ya está, ya está. Son las once y diecisiete. Ya acabó ya la hora. Ah, ya acabó ya la hora, ¿no, chicos? A ver, antes de que nos vamos, ¿podríamos resolver la diez? Son las once. No, hasta la doce hay que resolver. Once y diez. Once y diez a la clase. Ok, chicos, nos hemos pasado. Bueno, hasta aquí nos estaríamos quedando. Presten atención. Lo intentan los ejercicios que han quedado. Y la siguiente clase les voy a, este, lo resolvemos, ¿ya? Los que tienen dudas. Ya, mis. Y, este, les voy a mandar la solución de algunos ejercicios en la diapositiva, en esta diapositiva. En la tarde se les va a subir al aula virtual, ¿ya, chicos? Ya, mis. La tarde va a ser. Ya, mis. Muy bien, chicos, hasta luego. No cuídense mucho. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. No lo fingí, se te va a más. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis.